Qué calentito que está acá. Qué lindo. ¿Viste? Pensé que la estufa solo alcanzaba a calentar el living. Sí, es que no es la estufa. Hace un ratito puse el horno a calefaccionar un poco. ¿El horno? Sí, y dos hornalles. Miguel, el horno no es para calefaccionar los ambientes. Pero, ¿y si cuando yo era chico mis viejos lo hacían todo el tiempo? Es re normal eso. Es muy peligroso, Miguel. ¿Será por eso que antes andaba con dolores de cabeza? Abramos las ventanas. El horno y las hornallas no están diseñados para calefaccionar el hogar. Su uso indebido puede ocasionar una intoxicación fatal.